Práctica 8, pregunta 3. Nos piden resolver esta recurrencia que no es homogénea. Entonces tenemos que usar el método de encontrar primero la solución de la homogénea, después una solución particular, sumarlas, obtener la solución general y luego usar las condiciones iniciales. Bien, la recurrencia homogénea es esta. Pero si recuerdan, esa es exactamente la que vimos en la pregunta anterior. Entonces ya conocemos la solución general de la homogénea, es esta. O esta, como quieran expresarlo. O sea, entonces bueno, vamos a, no tenemos por qué repetir todos los pasos, ya los hicimos en la pregunta pasada, en la pregunta anterior. Entonces bueno, esa es la solución general de la homogénea. Ahora, tenemos que encontrar una solución particular de la no homogénea. Para ello, vamos a usar la heurística del libro del profesor Iriarte. Entonces bueno, tenemos que determinar en qué caso estamos. En este caso, el término no homogéneo es 8 por 3 a la n. Entonces no es un polinomio, no estamos en el caso 1. El caso 2 dice P sub n a la n, donde P sub n es un polinomio de grado S y A no es una raíz de la ecuación característica. Ajá, veamos. Aquí tenemos 8 por 3 a la n. O sea, A vale 3. Entonces no sabemos si estamos en el caso 2 o 3. Depende de si A es o no una raíz de la ecuación característica. La ecuación característica, como recordarán de la pregunta anterior, era esta y tenía esta raíz, 3. Entonces el término homogéneo tiene 3 a la n. Si es una raíz de la ecuación característica, entonces estamos en el caso 3. Entonces lo que aquí dice es que la solución particular debe buscarse la forma n a la alfa, donde alfa es la multiplicidad de la raíz. Luego un polinomio de grado S, bueno, recuerden lo que tenemos es 8 por 3 a la n. O sea, el polinomio de 8 es un polinomio de grado 0, entonces es una constante. Entonces lo que tenemos que usar es n al cuadrado por una constante por 3 a la n. Y n al cuadrado es porque la multiplicidad de la raíz es 2, porque era 2 veces. Entonces, ok, entonces, aquí tengo mi explicación. Ok, entonces lo que necesitamos es un polinomio de grado 2, o sea, n al cuadrado, porque ese exponente 2 es la multiplicidad de la raíz. 3 a la n, porque bueno, aquí está 3 a la n. Y k es un polinomio del mismo grado que este polinomio. Este polinomio 8 es un polinomio de grado 0. Entonces, bueno, entonces vamos a buscar una solución de esa forma. x, k, n al cuadrado, 3 a la n. Una solución particular de la no homogénea. Recuerden, estamos buscando una solución particular de la no homogénea. Entonces, en esta recurrencia no homogénea, x sub n hay que reemplazarlo con esto, x sub n menos 1 hay que reemplazarlo con esto, pero donde en lugar de n tenemos n menos 1, y x sub n menos 2 hay que poner k por n menos 2 al cuadrado, por otra vez a la n menos 2. Bueno, entonces, en esta ecuación queremos reemplazar, bueno, tengo que bajar un poco, por eso la volví a copiar, en esa ecuación, en esa recurrencia queremos reemplazar x sub n, x sub n menos 1 y x sub n menos 2. Entonces, tenemos esto. Entonces, bueno, hay que hacer el álgebra, ¿no? n menos 1 al cuadrado, n menos 2 al cuadrado, bueno, pero hay algo que podemos hacer también, podemos dividir entre 3 a la n menos 2, o sea, a la n menos 2 porque es el exponente más pequeño, ¿no? Entonces, este se va a cancelar, aquí nos va a quedar un 3, aquí nos van a quedar dos factores 3, y aquí también dos factores 3. O sea, bueno, 3 al cuadrado es 9, bueno, al dividir entre 3 a la n menos 2, obtenemos esto. también estoy desarrollando, ¿no? n menos 1 al cuadrado, y n menos 2 al cuadrado, bueno, es un producto notable, sencillo. Y bueno, luego hay que sumar, las, 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 bueno, aquí simplemente hacer el alfa, noten que el 9k n al cuadrado, y este 9k n al cuadrado, se cancela con este menos 18k n al cuadrado, entonces eso se cancela, y simplemente nos queda del lado, izquierdo, un polinomio de grado 1, wow, formative está, fallando un poco, volvamos a la pregunta, 3, exacto, bueno, haciendo el alfa, da esto, bueno, entonces hay que, eh, el 36k n, también cancela este 36k n, entonces, bueno, y se puede calcular, a vale 4, entonces, 4 por n al cuadrado, por 3 a la n, es una solución particular, bueno, si estuvieran en un examen, en este punto, yo les recomendaría, chequear, que realmente es una solución particular, o sea, que es, eh, bueno, eh, reemplazar, x sub n con esto, x sub n menos 1, con esto, pero en lugar de n n menos 1, y esto, con, en x sub n menos 2, reemplazarlo con, esta expresión, pero en lugar de n n menos 2, y sacar las cuentas, bueno, ok, entonces ya tenemos la solución particular, entonces, recordarán que, eh, sumando la solución, eh, general de la homogénea, más la solución particular, de la no homogénea, obtenemos la solución general, de la no homogénea, o sea, esta, es la solución general, de la homogénea, y esto es, lo que acabamos de calcular, entonces, bueno, ya nos queda, solamente el último paso, que es, usar las condiciones iniciales, x sub 0 igual a 5, y x sub 1 igual a 21, para calcular los coeficientes, c sub 1 y c sub 2, eh, bueno, como, x sub 0 es igual a 5, siempre, el caso 0, es sencillito, de todos los, todas las potencias, o sea, cualquier número elevado a la 0, da 1, y además, en este caso, tenemos estos factores, o sea, es en esta, aquí estoy reemplazando n con 0, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este factor 0, tenemos este factor 0 al cuadrado, bueno, entonces nos queda simplemente c 1, por 3 a la 0, pero eso es c 1, o sea, ya directamente tenemos el valor de c sub 1, y ahora, la segunda condición inicial, es que, x sub 1 es 21, con n igual a 1, las cuentas dan un poquitico, más, eh, complicada, o bueno, menos sencillas, debería decir, eh, pero como ya conocemos el valor de c sub 1, bueno, fácilmente, o sea, ya sabemos que c sub 1 vale 5, podemos calcular, que c sub 2 vale menos 2, entonces, bueno, ya tenemos los dos coeficientes, c sub 1 vale 5, c sub 2 vale menos 2, lo reemplazamos aquí, y ya tenemos la solución que, la solución de la recurrencia que nos han pedido, bien, en lugar de c sub 1 pongo 5, en lugar de c sub 2 pongo menos 2, y bueno, como el 3 a la n está en todas partes, lo saco como factor común, para que la expresión quede más sencilla, y bueno, como les he dicho otras veces, nunca está de más chequear, al menos las condiciones iniciales, si quieren chequear, también podrán chequear que esto cumple la recurrencia, pero, las condiciones iniciales es sencilla, y si se cumple, no, sí, Gracias.